Global Comics presenta una obra de Horacio Altuna, J.L.A. ¿Ves todo esto hermano? Putas, borrachos, drogas y drogatas, ladrones, desgraciados, nos criamos aquí, esto es lo nuestro, y aquí nos quedaremos, ¿nunca saldremos de esto? ¿Seguiremos aquí? Abre tu boca en una sonrisa, da gracias y encórvate sobre la mierda y príngate hasta el codo hermano, así después de pasarte la vida limpiando la mierda de los blancos y seas un viejo miserable y tus hijos te hayan dado una patada en el culo a ti y a tus remilgos y ganen como dealers en un día lo que tú ganas en un mes. Y no te acuerdas como era tu mujer porque se habrá marchado hace tiempo a hacer la calle, vas a llorar como una puta gallina sin cojones para buscarse la vida, como Dios manda, esa es la historia de mi padre y de mi abuelo y de mi hermano y... ¿Como Dios manda? Asaltar gasolinerías, supermercados, licorrerías, ser macara, sicarios, es eso, ¿como Dios manda? Está bien, no metamos a Dios en esto. Dale Yo quiero lo que me ofrecen en la tele, tío Y si no me acompañas tú, ya encontraré a alguien con huevos, que me acompañe, y si no, iré yo solo Yo sabía que eras amigo, hermano Cabrón Va, toma el revólver Mierda Oye, ¿no ves demasiada gente en la calle? Me resulta extraño No seas cagón, no pasa nada Allí está el coreano hijo de puta Oye, no sé si... ¡Vamos ahora! ¡Mierda! Rápido, hay mucha gente que... Dame toda la pasta, cabrón, no te dejo seco, deprisa Rápido, toda la pasta, que te reviento Tranquilo, casi no tengo nada ¡Bienวad ahora! Mierda No es eso ! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal!